Tiene un once desacertado y cambios desacertados, ¿recuerdas? Sí. Que Sasca es para un jugador... Bueno, los cambios... ¿Te acuerdas de ese partido con Chile? Sí, claro. Pero esos cambios, los cambios te funcionan a veces como también no te pueden funcionar, ¿no? Sí. Yo considero que el planteamiento inicial que tiene... El once inicial. El once inicial tiene un poco más de responsabilidad. Los cambios suelen ser así, ¿no? A veces funcionan, a veces no. Por ahí yo me inclinaría que el planteamiento inicial que tiene el técnico es el que va a definir un poco más. Y más allá de un nombre acuado, aquí no es donde te paraste en la cancha, me parece, Max. ¿Cómo me voy a quedar con eso? Sí, sí, porque... A ver, el partido contra Brasil lo inicia con los tres del medio de hoy. Pero lo fue a buscar arriba, arriba, te fue a presionar. O sea que en realidad los once eran casi... Por lo menos los tres del medio eran los mismos. Sí. ¿No? Y creo que pasa por ahí, por cómo se encaró el partido. La actitud con la que se inició el partido, ¿dónde lo fuiste a buscar? O a esperar, mejor dicho. Pero tú, ¿por dónde lo interpretas, Milés? ¿Lo esperamos a Chile, que está desesperado, que tiene un punto y es local? Salimos con respeto y lo jugamos en mitad de campo. ¿Por dónde puede pasar esa idea? No comprendo... De no salir un poco a jugarlo más arriba. No comprendo el respeto que se le tuvo hoy día al rival en ese sentido. A un rival con tantas bajas. A un rival con tantas bajas. A un rival que en el papel para mí Perú sí llegaba como favorito. Después de lo visto con Brasil, ¿no? Después de lo visto con Brasil, creería que sí, porque tenía más herramientas en algunos casos y Chile tenía muchos más problemas que pudieron. Porque los dos llegaban con un punto, pero la manera que llegaban era distinta. Sí, claro. Sí, sí, claro. Entonces, la verdad es que no logro interpretar cuál fue la idea que tuvo el comando técnico de la selección para hacer este... utilizar el 4-3-3 finalmente, por qué decidirse por esperarlos un poco y meterse atrás. No lo entiendo. Sobre todo porque hoy era un rival directo, ¿no? Hoy en la clasificación. Porque Brasil no lo podemos considerar como rival directo. O sea, uno contra Brasil, más allá del sinsabor que quedó por cómo se dio el partido, uno sabe que Brasil va a estar en el Mundial. O sea, creo que no hay ninguna duda de que Brasil va a ir a la Copa del Mundo. Entonces uno, para ver contra Brasil, dice, me da bronca por cómo se dio, pero es el rival que va a todos los mundos.